Amigos y amigas, vamos a hablar de las estrategias cognitivas para el análisis de la información y específicamente de una de las estrategias más importantes que utiliza el cerebro para aprender, la observación. En este tema analizaremos la definición y la estructura del proceso de observación, para utilizarlo como una estrategia cognitiva durante el análisis de información. Esto no sólo va a servir para la lectura textual, para la lectura de texto, también va a servir para la lectura corporal, aquella que es tan importante desarrollar en el niño como paso previo a que puedan darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. ¿Cuáles son las ventajas del análisis cognitivo a través de la observación? En este proceso de identificación se facilita la interacción del sujeto con su ambiente. La observación es clave para aprender, no solamente para aprender en el aula, la observación es clave para aprender en la vida. ¿Qué diferente sería el mundo si los niños y los jóvenes y los adultos aprenden a diferenciar lo que significa observar de lo que significa simplemente mirar o escuchar? Además, la observación como estrategia para aprender es una actividad mental que se experimenta todos los días a través del uso de los sentidos. Obviamente, los sentidos no son infalibles, los sentidos pueden fallar y esa es la razón por la cual usamos anteojos para garantizarnos que el sentido de la vista no nos falle porque nos suele fallar. Por eso los anteojos. En el caso de los médicos, afinar el sentido de la audición les ha llevado a utilizar y a investigar y a descubrir los famosos estetoscopios. Para los astrónomos, la posibilidad de observar otras galaxias implica tener telescopios para afinar de esa observación. Y para los investigadores en biología, los microscopios les facilitan la observación de estructuras pequeñísimas, microscópicas, que no se pueden ver a simple vista. Pero la observación no sólo implica ver, observar también es escuchar y observar también es tocar, percibir, tocar. También es gustar. O sea, la observación está en toda la cotidianidad que un ser humano realiza. Es importante, por tanto, no confundir la observación directa de un fenómeno con la experiencia previa o con la inferencia general. En muchas ocasiones, nosotros no observamos directamente. Utilizamos juicios de valor, utilizamos inferencias y distorsionamos la observación directa, que suele ser más objetiva y después queremos exigirle a la gente que sea objetiva en su evaluación. Pero no le enseñamos a observar, observar directamente. La observación directa proporciona una estrategia cognitiva clara, precisa y concisa. Permite analizar el contenido del texto siempre con base en las características de estos conceptos que se describen. Una observación directa puede además visualizar el patrón de organización del texto, cómo está estructurado, qué patrón tiene el autor al momento de escribir. También permite comprender el significado que quiere darle y elaborar posteriormente una síntesis que represente un condensado de todo aquello que se ha leído para poder expresarlo. Muchas veces eso es lo que nos piden en las estructuras. Los niños aprenden a observar, pero son fácil presa cuando no se establecen bien los procesos didácticos de las confusiones. La observación indirecta no es la observación directa. Estamos observando indirectamente cuando otras personas nos dicen sus observaciones y nosotros las tomamos como nuestras. La noticia que puede dar un presentador en la televisión puede ser tomada como observación directa, pero no lo es. Es observación del que está viendo los hechos, no de la persona que está observando en este momento. Cuando usted lee un texto y el autor le habla sobre un detalle geográfico determinado, eso es observación del que escribió el texto, no directamente suya. Por lo tanto, la primera recomendación que se puede dar para manejar la estrategia cognitiva de la observación es no confundir lo que es una observación directa hecha con mis propios sentidos de una observación indirecta.